recetas de comidas y jugos para prevenir cálculos renales use la nutrición inteligente para reducir las chances de tener cálculos renales escrito por joe correa csn narrado por carlos mendoza acerca del autor luego de años de investigación honestamente creo en los efectos positivos que una nutrición apropiada puede tener en el cuerpo y la mente mi conocimiento y experiencia me han ayudado a vivir más saludablemente a lo largo de los años y los cuales he compartido con familia y amigos cuanto más sepa acerca de comer y beber saludable más pronto querrá cambiar su vida y sus hábitos alimenticios la nutrición es una parte clave en el proceso de estar saludable y vivir más así que empiece ahora el primer paso es el más importante y el más significativo introducción cálculos renales son dolorosos y difíciles de eliminar pero tienen solución los cálculos renales pueden ser prevenidos mediante la ingesta de muchos fluidos incluyendo bebidas cítricas en su dieta usted incrementa los niveles de citrato en el cuerpo el citrato ayuda bloqueando la formación de cálculos consumir poco calcio puede causar que los niveles de oxalato se incrementen y causen cálculos renales una dieta rica en calcio es beneficial mientras que la vitamina d ayuda al cuerpo a absorber el calcio apropiadamente una dieta alta en proteínas incrementa el nivel de ácido úrico que puede promover la formación de cálculos renales una dieta alta en sal también debería ser evitada finalmente alimentos altos en oxalatos y fosfatos como el chocolate café y té también deberían ser evitados estas recetas de comidas y jugos son sumamente deliciosas y están repletas de nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para ayudar a prevenir la formación de cálculos renales e incluso ayudar a deshacerlos comience hoy y decida cuál de estas recetas es su preferida 1. Yogurt congelado frutal Ingredientes 1. Media taza de yogurt 3 cuartos de taza de frutilla 3 cuartos de taza de anará congelado Preparación Mezclar todos los ingredientes en una licuadora y transferir a un vaso 2. Brócoli frito Ingredientes 1 taza de brócoli 1. Media taza de coliflor 1. Media taza de pimiento rojo 100 gramos de sobras de pollo 1 cucharada de cebolla 1 cucharada de ajo Preparación Saltear el ajo a fuego medio hasta que dore y la cebolla hasta que trasluzca Añadir el pollo rallado, revolver por un minuto hasta que dore, agregar los vegetales y cocinar hasta que el brócoli esté color verde oscuro y el pimiento rojo se haya marchitado levemente Remover del fuego y transferir a un plato 3. Bok choy frito con camarones Ingredientes 1 taza de bok choy 1 cucharada de cebolla 1 cucharada de ajo 1 cucharada de aceite de oliva 1 taza de camarón 1 cucharada de cebolla 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 1 cucharada de cebolla